¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto se involucra el vecino, el Estado, las instituciones? ¿Qué es lo que está sucediendo a raíz de distintos casos que estamos viviendo y transitando en nuestra sociedad? Estaremos realizando un análisis, una reflexión y quizás también un llamado de atención para muchas personas, incluidas la sociedad en su conjunto. Reflexionar qué es lo que nos está pasando como sociedad y qué podemos hacer para prevenir y evitar este tipo de hechos. Hechos de violencia que terminan lamentablemente en muertes, que después hay que lamentar. Distintas marchas en todo el país, distintos casos de violencia, infantiles, juveniles, peleas callejeras, peleas en los boliches, casos de violencia intrafamiliar. Esto estaremos analizando en esta primera edición de TVP Noticias. Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de TVP Noticias a través de la televisión pública Fueguina. Recordando toda la información para Río Grande, Ushuaia, Toluín y desde ya destacando lo más importante. Hoy tenemos una jornada muy cálida para la capital de la provincia de Tierra del Fuego. Por eso te invito a ver nuestra cámara de exteriores, cómo está el día de hoy. Una máxima estimada que va a rondar los 16 grados. Así que hoy un día para aprovechar, para tomar matecitos en el parque. Tenés muchos lugares maravillosos acá en la capital Fueguina, también en la provincia, por supuesto. Yo te hablo de Ushuaia, estamos viviendo acá. Y bueno, obviamente tenés esa posibilidad de disfrutar este día maravilloso. 11 grados la actual temperatura en la ciudad de Ushuaia. Recordamos, ahí vamos a repasar la temperatura. Río Grande, 16 grados, 4 décimas. Toluín, 15 grados. Ushuaia, 16 grados, 6 décimas. Un gradito más que sube. Malvinas, 17 grados, 8 décimas. Antártida, 7 grados, 8 décimas, bajo cero. Temperaturas realmente veraniegas. Siempre estamos recordando en la provincia de Tierra del Fuego. Así que son temperaturas que uno realmente día es para aprovechar y destacar en este verano 2020. Muelle la Facin y obviamente toda la información que nos seguís a través de nuestras redes, a través de nuestra página, a través de nuestro, ahí tenemos la página, tbppublica.tdf.ar es nuestra página, tbpfueguina. Nuestro Facebook, arroba tbpf noticias. Nuestro Instagram, Televisión Pública Fueguina. También nuestro canal de YouTube para ver todo el contenido de la Televisión Pública Fueguina. Un caso que ha conmocionado a toda la sociedad, el caso de Lucio Dupuy. Ingresamos a piso para contarte esto y comenzar. Bueno, ya se está desarrollando precisamente la sentencia. Bueno, qué es lo que se ha dictaminado hasta el momento en este juicio que se lleva adelante contra la madre y su pareja por el asesinato de Lucio Dupuy. En la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal en perjuicio de Lucio Dupuy. Tercero, declarar a Abigail Paez, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119 primer y tercer párrafos e incisos B y F del cuarto párrafo y 55 a contrario censu ambos del Código Penal en perjuicio de Lucio Dupuy. Cuarto, absolver a Magdalena Expósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo sexto del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Quinto, atento a lo resuelto en los puntos segundo y tercero de esta resolución y a fin de realizar la audiencia de la imposición de pena, fíjese audiencia para el día 13 de febrero del corriente año a las 8 horas quedan las partes notificadas a fin de que en el plazo de 5 días a partir de la lectura de la presente ofrezcan la prueba pertinente o indiquen aquella de la cual se valdrán. Artículo 343, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Sexto, protocolícese y notifíquese. Sí, el veredicto por el caso Lucio Dupuy. Se ha conocido la sentencia y bueno, era lo que este caso se estaba esperando y bueno, obviamente estaremos desarrollando esta información. Bueno, sorprende, ¿no? La no presencia de estas dos personas, las dos implicadas en este homicidio por el caso Lucio Dupuy. Recordemos, madre y pareja no estuvieron presentes en este juicio. Se ha conocido finalmente la sentencia por el caso de Lucio Dupuy. Vamos a continuar con el desarrollo, los principales títulos de la jornada en esta primera edición de TVP Noticias. Principales títulos para esta primera edición y hablamos precisamente de una muy linda noticia, el Padre Pepe en Ushuaia y este movimiento realmente social para los adolescentes. También, cuarto encuentro de muralistas, cómo se está organizando y el arte en toda la ciudad de Ushuaia. Otro de los títulos tiene que ver con el levantamiento de veda de moluscos y quiénes son los pescadores o quiénes son los que están autorizados para realizar este tipo de pesca. Comenzamos con el desarrollo de la información y está relacionada con la visita del Padre Pepe a la ciudad de Ushuaia, un movimiento importante, recordemos uno de los referentes de los curas villeros en Buenos Aires y este movimiento tan importante para sacar a los jóvenes de la droga, este flagelo que lamentablemente está de alguna forma atacando a todos los jóvenes en el país. Esta es una posibilidad también a través de la fe, a través de la esperanza y a través de este trabajo que realiza el Padre Pepe de salir de la droga. Estuvo presente aquí en toda la provincia de Tierra del Fuego haciendo una recorrida muy importante, una peregrinación con la Virgen de Luján, la fe está presente y también esta posibilidad de sacar a los jóvenes de la droga. Una movilización social, un trabajo social realmente impresionante. La verdad que es una hermosa visita la que hemos recibido en Tierra del Fuego y hoy en Ushuaia en particular. Y como bien vos decías, la misión que tienen, esta misión de ni un pibe menos por la droga y este mensaje que transmiten de que todos, todos, cada uno de nosotros desde el lugar que ocupamos podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a estos chicos. Entonces esto es lo que hay que rescatar y de lo que sí todos tenemos que participar. Y hemos recibido como fueguinos el obsequio de parte del Padre de la bandera argentina con el símbolo de ni un pibe menos por las drogas. Y el pedido del Padre es que esta bandera vaya a la Antártida. Por supuesto que allá va a ir y va a flamear en nuestra escuela. Así que vamos a cumplir y vamos a poner nuestro granito de arena con respecto a esta misión en la Antártida argentina. Qué lindo es tenerlo al Padre Pepe aquí en la provincia de la Tierra del Fuego porque claro, este mensaje que se reparte en las villas comúnmente de Buenos Aires y hoy tenerlo acá es realmente no solo un placer sino también un honor. Sí, por supuesto. Desde el Parlamento Fueguino se ha declarado de interés provincial precisamente este viaje, esta visita, esta presencia que tenemos. Y como bien decías vos, ellos desde Buenos Aires han salido a recorrer todo el país con este mensaje y que todos entendamos que este problema de las drogas es un flagelo que nos puede llegar a todos, a todos y cada uno de nosotros y no sabemos en qué momento puede llegar. Entonces debemos estar muy atentos y la verdad que escucharlo con esta paz que nos genera, que nos transmite esta empatía hacia el otro que es tan importante y que muchas veces nos falta. Así que es un gran mensaje, una gran alegría y realmente nos da mucha esperanza. También referido a este mismo evento y esta visita del Padre Pepe aquí en la ciudad de Ushuaia, vamos a compartir la palabra de Conrado Zamora. Él es veterano, presidente, el veterano de la Guerra de Malvinas, del Centro de Descombatientes aquí en la ciudad de Ushuaia, menciona la importancia también de esta labor. ¿Hacer soberanía también tiene que ver con esto, con ayudar a los chicos que están pasando por este flagelo de las drogas? Es muy lindo y como él dijo, también se marca soberanía sacando un chico de la droga y que lo dijera acá en la capital de la Isla Malvinas, en Ushuaia, en este monumento que es nacional, es un aporte más para que los británicos vean que ya se está transmitiendo de generación a generación lo que por derecho propio nos pertenece. Bueno, ¿cómo se toma primeramente esta visita, esta procesión que ha llegado de tan lejos y tener la Virgen aquí justamente en este lugar tan importante para todos? Y una alegría para la ciudad de Ushuaia, es algo importante que ya debe estar en todos los portales en la cual se tuvieron el trabajo de venir hasta el fin del mundo, como él dijo. Y esto nos llena de orgullo porque nosotros somos también parte del territorio nacional. Así que gracias por estar y una alegría tremenda. Estar celebrando la misa aquí, viendo las montañas y sabiendo que estamos en el fin del continente, de nuestro país y realmente un lugar en donde se siente la soberanía de las Malvinas de una manera especial. Yo soy clase 62 y mis compañeros han ido a Malvinas. O sea, recuerdo a muchos de ellos que estuvieron allá y vivieron. Y bueno, así que es un sentimiento muy grande y llegar con este mensaje de ni un pie menos por la droga y esta misa compartida con la sociedad de Ushuaia, la mente reconforta. La vida como viene, vamos a recibir y dar a quien no tiene esperanza, la fuerza para vivir. La idea es hacer tomar conciencia de que este dilema de ni un pie menos por la droga es tarea de toda la comunidad. Entonces, desde el libro que mañana vamos a presentar sobre el deporte, desde estar visitando los centros, los barrios, bueno, es decir, entre todos podemos dar vuelta esta situación. Si nos ponemos de acuerdo en que no queremos que haya ni un pibe menos por la droga. Y aquí, ya sea el deporte, la educación, la cultura, la fe, todos tenemos que trabajar en un mismo sentido. Para la Antártida, una bandera, para que cuando vaya alguna de las expediciones, pueda llevar también a esa parte del territorio argentino una bandera de ni un pie menos por la droga. Y esperemos que la bandera llegue a la Antártida. Ni un pibe menos por la droga, y así lo dijo el padre Pepe Di Paola. Realmente impresionante, muy conmovedor este mensaje y toda la labor que sigue realizando. Vamos a cambiar el ámbito de la información y vamos a la información en exteriores, porque Adrián Fiorito está allí, en el centro de la ciudad, capital de la provincia de Tierra del Fuego, con información relacionada con qué, Adri? Buenos días. Hola, Alejandra. Muy buenos días. Y nos encontramos aquí, en pleno centro de la ciudad de Ushuaia. Y nos corremos un poquito para darle permiso también a la gente que en este momento está cruzando justamente aquí al costadito nuestro. ¿Por qué? Porque no vinimos frente a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia. Ya arrancamos el mes de febrero, estamos transitando este segundo día de este mes número dos. Pero, ¿qué pasó durante el mes de enero de este 2023 con el turismo? Se lo venimos a preguntar para hacer un balance a la Secretaría de Turismo justamente de la Municipalidad de Ushuaia, Silvina Bello, a quien saludamos. Gracias por atendernos. Mucho movimiento en enero. Hola, muy buenos días a todos. Un placer recibirlos aquí en la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia. Como bien mencionás, estamos transitando una temporada excelente de verano este mes de enero con mucho movimiento de turistas en la ciudad. Todo este movimiento que vivimos a lo largo de todo el año, ¿no? Y teníamos mucha expectativa por la temporada estival característica aquí en Ushuaia, por el clima que es más benévolo y además que somos puerta de entrada a la Antártida y los turistas que llegan por diferentes medios a la ciudad. Con gran cantidad de turismo. Han salido los números de enero con mucha cantidad de vuelos, 420 vuelos en el mes de enero, 120 cruceros también en el mismo mes. Y esta Secretaría que atiende tantos turistas por día, 34.500 aproximadamente consultas tuvimos en el mes de enero, tanto aquí en la oficina del centro que está frente al puerto, como en el aeropuerto de la ciudad, en donde atendemos en cada arribo que hay a la ciudad y aquí en el centro con amplio área de atención de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 20.30, así que muy contentos con esta temporada de verano. Alejandra. Que nada, primero que nada, saludar a Silvín, saludar a Silvina, bueno, Secretaria de Turismo de la Municipalidad, y consultarle, ¿no?, el balance, cómo ha sido el comportamiento también, tanto de la gastronomía, la hotelería, bueno, la preparación que se realiza, ¿no?, con respecto al turismo, muchas capacitaciones, bueno, que siguen avanzando y esto también es muy positivo mencionarlo. Así es, bueno, Ushuaia tiene un magnetismo especial y año a año aumenta, ¿no?, ese interés de los turistas por llegar aquí al fin del mundo, es un lugar característico único en la Argentina, puesto que estamos entre la cordillera y el mar, ¿no?, entonces eso nos da una condición especial y obviamente se trabaja mucho por la promoción, por la discusión de nuestros destinos, por eso teníamos gran expectativa con la temporada, todo ese trabajo que hace todo el sector público junto al privado, y aquí estamos viendo los resultados de esa tarea, ¿no?, que se hace a lo largo de todo el año, a nivel nacional, como también internacional. El mes de enero hemos visto gran cantidad de turismo aquí en la ciudad, tanto en la parte céntrica, ¿no?, con toda la parte comercial, todo lo que es gastronomía, bares, las casas de souvenir, un gran movimiento turístico, esta oficina es un poco el reflejo de esto, aproximadamente mil personas por día pasan por aquí haciendo consultas que tienen que ver con servicios habilitados o distancias a diferentes lugares, nosotros aquí tenemos todo tipo de recomendaciones, entrega de mapas también, y también ayudamos a los turistas ante diferentes inconvenientes que quizás tienen, como puede ser la pérdida de elementos personales o la pérdida de documentación, así que es una gran tarea la que se realiza aquí en la Secretaría de Turismo, particularmente el área de informes turísticos, que tiene un excelente nivel de atención y con amplio horario, como recién detallábamos. La temporada de verano en Ushuaia se caracteriza por tantas horas de luz y por ser puerta de entrada a la Antártida, entonces tenemos mucho turismo, y desde el mes de octubre estamos recuperando el turismo internacional, entonces creciendo toda la parte del turismo receptivo, que es lo que vemos aquí, ¿no? Ayer en la ciudad, con tantos barcos en el puerto, tuvimos más de 8 mil personas arribando a nuestro puerto, y en un destino pequeño como es el nuestro, lo podemos ver reflejado en todo el centro de la ciudad. Bueno, y esto no queda acá, digo, en verano, porque ya se está trabajando y se espera nada más la confirmación. Bueno, creo que la confirmación está. Lo que falta es el anuncio oficial por parte del Ministerio de Turismo de Nación. Se viene el previaje 4 y esto también nos alenta a seguir teniendo visitantes. Es un gran incentivo para el turismo interno. Para mediados de marzo se va a hacer el anuncio oficial, seguramente, pero el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación ya hizo el anuncio previo de que se confirma el previaje 4. Este programa que incentiva el movimiento turístico interno para los meses donde hay menor movimiento, va a ser el alcance a nivel nacional y la fecha para ser utilizado será en los meses de mayo y junio. Es por eso que, qué bueno que también seguimos promocionando nuestro destino en esta época del año, en diferentes medios radiales o televisivos del interior del país, donde siempre estamos difundiendo todas las bellezas de nuestra ciudad. Ushuaia es un destino que se visita todo el año y las excursiones que aquí se realizan, también las clásicas se pueden realizar a lo largo de los 12 meses y por eso estamos siempre promocionando, ¿no? Las clásicas que pueden ser como es navegar el Canal Bigl, recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego, todo el circuito de los lagos. En verano se suman todas estas actividades de aventura, ¿no? Donde podemos decir, bueno, kayak, buceo, canopy, pero también no podemos olvidar las cabalgatas, sobrevuelos. Es un destino que tiene muchas opciones para los turistas. A Ushuaia llegan pasajeros de diferentes características, familias con niños, con adultos mayores, los más aventureros que, bueno, que quieren llegar hasta el continente blanco. Por eso vemos tantos cruceros aquí en la ciudad. Nuestro puerto, además, nos posiciona como uno de los destinos de turismo de cruceros más importantes del mundo. Así que, bueno, orgullosos de nuestro destino, de la calidad de los prestadores turísticos que también tenemos aquí en la ciudad. Y seguiremos trabajando para que el turismo siga creciendo en la ciudad. Como veas, Alejandra, mucha actividad durante el mes de enero. Se viene todo, mucha también actividad y movimiento turístico para este mes número dos de este 2023. Con un mediodía hermoso. Hay un par de nubes. Yo no sé si son amenazantes o no, porque están medias grisáceas, oscuritas. Pero al mismo tiempo está soleado. Es una cosa rara y está muy agradable. Así que estamos acá frente, insistimos, al edificio, ¿no? De la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia con Selvina Bello, que es su secretaria, contándonos un poquito sobre todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en este enero 2023? ¿Cómo se viene para este febrero? Y, por supuesto, con el previo G4, que está buenísimo para el turismo nacional, para el turismo interno. Muchísimas gracias, Adrián. Y, bueno, obviamente, quinto destino más elegido a nivel nacional y, ya te diría, casi internacional. Y nos vamos posicionando de a poco. Así que, la verdad, excelente información y que siga así. Y que no llueva. No va a salir ninguna nube. Corremos esa nube, Adri. Gracias. Vale, gracias. Nos vemos. Continuamos con la información y vamos a hablar del levantamiento de la veda de moluscos que se ha desarrollado aquí en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Quiénes son los pescadores que están habilitados? ¿Necesitan un permiso? Evacuamos todas estas dudas en esta nota. Hace un año, fines de enero del 2022, principios de febrero, tuvimos que imponer una medida de restricción al consumo de los moluscos víboros por la presencia de toxinas paralizantes en los mismos, tanto en Cholga como en Mejillón. A partir de allí, se tomó la medida de veda y control de la producción que recién cesa. Esos índices de toxinas recién están cesando a partir de esta medida que se sancionó ayer. ¿Quiénes son los pescadores que están habilitados? Bueno, todos aquellos que se registran en la Dirección General de Administración Pesquera, cuentan con un permiso de pesca para la recolección desde banco. Algunos también producen en forma artesanal mediante cultivo y tienen que dirigirse a la estación de expendio, digamos, la planta de expendio que es el SEM, ubicado en Puerto Almanza, donde personal de esta secretaría les extiende una guía de tránsito. Ese documento les permite a ellos transitar, llegar hasta los centros de consumo en forma habilitada. ¿Qué pasa si algún pescador no cuenta con esta documentación? Bueno, inmediatamente la carga tiene que ser interdicta y poner a disposición de las autoridades de fiscalización pesquera. Para prevenir esto, tienen que acercarse a esta Secretaría de Pesca, asesorarse a aquellos que desean participar de la actividad, porque el molusco bivalvo es un alimento tradicional de tierra del fuego, es un alimento regional y genera muchos puestos de trabajo. Por eso alentamos a que la actividad esté registrada para los debidos controles sanitarios y bromatológicos. Compartimos el segmento denominado Noticias en un minuto, lo más importante a nivel nacional e internacional. Te lo cuento. Y vamos a comenzar con Argentina, nuestro país. Fernández pidió distribuir la riqueza en AMBA para dar progreso a otros lugares del país. Perú. El Congreso peruano rechazó adelantar las elecciones a 2023. Argentina. Distintas organizaciones marcharon a tribunales por la democratización de la justicia. Viajamos a Brasil y te contamos la renovación del Congreso. El oficialismo impuso a los titulares de diputados y del Senado. Volvemos a Argentina. Se exponen los argumentos de los pedidos de juicio político contra la Corte. Irán. 10 años de cárcel para dos blogueros iraníes por bailar en la calle. Recomendación para todos ustedes y tiene que ver con la única agencia de cambio en la ciudad de Ushuaia. Hablamos de Júpiter. Desde Rivadavia, 176. El horario de atención de lunes a sábados. De 10 a 18 horas podés acceder a todo tipo de moneda extranjera. Recordá, Júpiter, única agencia de cambio en la ciudad de Ushuaia. Pausa y ya volvemos. Estamos en comunicación vía videollamada con José Garriga. Él es antropólogo. Vamos a dialogar sobre distintos temas y reflexionar sobre lo que nos está pasando como sociedad en este momento. José Garriga, Alejandra Saldivia, lo saluda para la Televisión Pública Fueguina. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias, primero que nada, por acceder a esta entrevista desde su profesión. La idea y el objetivo es un poco reflexionar acerca de lo que nos está ocurriendo como sociedad. En realidad, después de la pandemia, hasta post-pandemia, podríamos decir, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros como sociedad? ¿Por qué tanta violencia, tanta intolerancia, violencia hacia los más pequeños, violencia hacia los jóvenes, casos de violencia, vuelvo a decirlo, intrafamiliar? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? ¿Qué ha cambiado? Bien, hay varias cuestiones para pensar sobre el tema que nos convoca, que es la cuestión de la violencia en la sociedad argentina. La primera es tener en cuenta que los datos duros, o sea, los datos estadísticos, muestran que, por ejemplo, la tasa de homicidio, que es el dato central para entender si hay más violencia, muestra que la tasa de homicidio en la Argentina es una tasa estable, o sea, no ha aumentado profundamente y está a la baja en muchos lados, en muchas provincias. O sea, que el dato central para entender si vivimos en una sociedad más violenta, o sea, la tasa de homicidio no aumentó en la Argentina en los últimos años. Ese es el primer punto. Después, sin duda, sí hay episodios de violencia que han aumentado, ¿no? Y ahí me parece que es central entender ciertas lógicas de las violencias que están más legítimas en nuestras sociedades contemporáneas. Por ejemplo, y me parece central un tema que es la violencia de género, que si bien los femicidios aumentaron en los últimos años, ahora están estables, pero digamos, hay muchos femicidios y este año los datos son por ahora muy malos, malísimos, diríamos, me parece que esa violencia de género es un dato importante para analizar nuestra sociedad. Y la violencia de género que tiene que ver con la dimensión, sobre todo, de la forma en que ciertos hombres entienden que prueban su masculinidad. Y eso nos sirve para pensar la violencia contra las mujeres, pero también cierta forma de la lógica de las violencias intramasculinas, ¿no? Jóvenes peleándose a la salida de un boliche, buena parte de las escenas que ustedes están mostrando en este momento nos permiten dar cuenta de esa violencia masculina en la cual hombres, se pelean contra otros hombres para demostrar quién es más hombre. Esto, José, usted aquí lo atribuye. Un poco, ¿hay incidencia en los medios? ¿Tiene que ver un poco esto de que en los medios también se muestra este tipo de violencia en algunos programas? ¿Tiene que ver también con la educación desde sus hogares? Porque estamos hablando de jóvenes y no 13 años en adelante, 18, realmente que están en etapa escolar. ¿Tiene que ver un poco también la escuela? ¿Tiene responsabilidad? ¿Las instituciones del Estado tienen cierta responsabilidad? ¿Y también los medios? Por supuesto que es innegable la responsabilidad estatal, ¿no? De las instituciones, de todas las instituciones del Estado, que deberían ser forjadoras de valores que deslegitimen la violencia, por un lado, y que no la reproduzcan. Y en eso mismo los medios de comunicación son un actor central, que también muchas veces legitiman las violencias. Para pensar los medios de comunicación, hay otro elemento también importante, que es dar cuenta de cómo en nuestras sociedades contemporáneas la visibilidad de la violencia es un lugar importante. Mostrar que uno es hombre peleándose es central en nuestra sociedad. Entonces, todas las nuevas tecnologías que permiten filmar estos videos caseros en los cuales estamos viendo ahora, en los cuales los jóvenes se pelean y después los suben a sus redes, es un elemento importante para entender algunos episodios de violencia actual. Pero, sin duda, la relación entre violencia y masculinidad no es nueva, ¿no? Es algo que viene hace mucho, 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 mucho. Lo importante ahora para pensar, para mí, que es algo que vos mencionabas, es, bueno, ¿qué rol tienen las instituciones? Las instituciones, todas las instituciones del Estado, tienen que tener un rol de deslegitimar la violencia. Y en muchos casos no lo hacen. Me parece que ahí hay un punto importante para pensar de qué manera a largo plazo podemos, y digo a largo plazo porque deslegitimar algunas lógicas de la violencia siempre son trabajos a largo plazo, podemos trabajar para deconstruir la relación que existe entre violencia y masculinidad, por ejemplo. En el caso, precisamente, bueno, hay casos resonantes, simplemente vamos a mencionarlos, para que no haya más Lucio Dupuy, para que no haya más Fernando Báez Sosa, ningún nene violentado y, lamentablemente, muerto, ni tampoco un joven que tenga que fallecer por causa de una riña a la salida de un boliche porque se va a divertir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? ¿Cómo nos podemos involucrar? Como sociedad, bueno, me parece que hay un rol protagónico de la sociedad en deslegitimar las violencias, ¿no? Pero, repito, que tienen que tener políticas del Estado estatales que sean estatales a nivel nacional, provincial, municipal, en las escuelas, en todos los organismos de Estado, que tengan que ver con deslegitimar. Pero buena parte, también, de nuestra sociedad legitima la violencia de una forma muy irreflexiva, ¿no? Porque está naturalizada ciertas lógicas de las violencias, ciertas lógicas de las masculinidades, ¿no? Hacer tal cosa para ser un hombre, no llores, probar la masculinidad. Me parece que eso lo reproducimos todos y todas. Me parece que un elemento central para entender la relación entre violencia y masculinidad es que todos, todas, los actores de la sociedad, todos reproducimos eso, ¿no? Y me parece que, entonces, como sociedad tenemos que ser muy reflexivos acerca de lo que reproducimos. Obviamente que no podemos cargar las tintas sobre los individuos porque sería olvidarnos el rol que tienen las instituciones. Pero, como individuos, tenemos un rol también en deconstruir eso que, muchas veces de forma inconsciente, muchas veces de forma irreflexiva, reproducimos. También uno habla de involucrarse en este sentido y cuando ve un episodio de violencia en la calle, una pelea, cuando es testigo, ya sea un vecino, o ve una situación de violencia de género en la calle, corresponde también el llamado a la intervención a las autoridades. Hay cuestiones que uno también deja de lado. Por ejemplo, lo hago muy mínimo, el caso de Lucio Dupuy, que ingresó muchísimas veces al hospital y tampoco creo que hay un protocolo, ingresó muchas veces golpeado, y no sé si es un protocolo de seguimiento tampoco, y terminó de cantó en la muerte de este niño, lamentablemente, pero creo que también hay ciertas falencias. Sí, sin duda. De hecho, los protocolos existen y no se llevaron a cabo. Me parece que, nuevamente, porque como está muy naturalizado, no intervenimos de las formas correctas, que es de legitimar la violencia y denunciarla. Si hay violencia y nosotros consideramos que es violencia, la tenemos que denunciar, pero lo que sucede es que como esa violencia es legítima, muchas veces no la denunciamos. Porque para nosotros también es legítimo. Bueno, se están peleando, son cosas de jóvenes, ¿quién no se peleó a la salida de un boliche? Esa relación de naturalizar la violencia. Ciertas formas de violencia que están muy naturalizadas en nuestra sociedad. Yo creo que igual todo lo que está sucediendo en los últimos años nos permite una reflexión, pero verdaderamente importante y relevante, sobre ciertas formas de violencia que antes no eran, que no las pensábamos. Las naturalizábamos mucho más. En la actualidad me parece que tenemos un nivel de reflexión mayor sobre la violencia y que esa reflexión sobre la violencia es buena. Es buena porque nos hace ser actores que dicen, bueno, esto está mal, no lo voy a reproducir nunca más. Esto que antes hacía, que me parecía que estaba bien, está mal. De hecho, no sé, yo soy mucho más viejo que vos, pero a mí me pasa que cosas que hacía hace 20 años no las hago, cosas que decía hace 20 años no las digo más. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que legitimaba cierta forma de violencia. Claro, ahí es un punto importante que has tocado porque tiene que ver en esto, ¿no? Cómo las sociedades van cambiando, uno tiene que ir allardándose, son distintos paradigmas, distintos cambios en la sociedad. La tecnología ha avanzado muchísimo y tiene que ver, es un punto importante también en esto de viralizar determinados videos, hacer públicos determinados videos y también si se quiere imponer tendencia, una tendencia que realmente no está buena y que produce este tipo de cambios en la sociedad. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? Lo hablo en general, ¿no? Frente a un hecho de violencia. ¿Cuál es, digamos, el consejo desde tu trayectoria, desde tu trabajo también como antropólogo? ¿Cómo debería actuar la sociedad? Yo creo que, volvemos porque me parece central, ¿no? Me parece que el eje es intervenir, digamos, si hay un hecho de violencia hay que hacer la denuncia y tiene que actuar la justicia, pero también tenemos que, como individuos, generar una reflexión interna para no reproducir cierta lógica de violencia y como actores de la sociedad, actores políticos, actores morales, también tenemos que demandar a las instituciones a que modifiquen eso. O sea, nuestro rol como individuo es un rol doble. En una dimensión debemos ser actores reflexivos y modificar nuestras prácticas que consideramos que son malas, que están muy interiorizadas y es difícil cambiarlo, ¿no? Si estuvimos 20 años haciendo lo mismo es muy difícil cambiarlo, pero se puede. Me parece que ese es un punto importante. Y otro punto también muy importante es demandar a la sociedad, demandar a las instituciones que modifiquen ciertas lógicas que son institucionales y que están muy interiorizadas en las instituciones. O sea, estamos hablando de cuestiones que están socialmente muy arraigadas en las personas y en las instituciones. Si hay que cambiarlas, los cambios son lentos. Pero me parece, a pesar de todo nuestro pesimismo, yo en este punto noto algún grado de optimismo, porque la reflexión sobre las violencias que tenemos en las sociedades contemporáneas nos permite también pensar que muchas de las cosas que antes aceptábamos, ahora no las aceptamos. Y que a futuro, yo lo noto con las generaciones más jóvenes, con mis hijos, mi hija, mis hijas, que ellos y ellas van modificando también lo que está bien y lo que está mal. Y me parece que ahí hay una buena perspectiva. Muchísimas gracias, José, por este aporte. Como antropólogo, desde ya es muy bueno reflexionar sobre este tema, involucrarnos, denunciar, no quedarnos fuera como espectadores para evitar este tipo de violencia. Y algo me voy a quedar con la última frase que dijiste, que es no legitimizar la violencia. Esto es lo más importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con la información del ámbito provincial y hablamos precisamente de obras que se están desarrollando más precisamente en la Ruta Nacional Número 3, obras de pavimentación. Estas obras corresponden al sector de las cabañas Cami, un sector que realmente es turístico, muy concurrido. Y, por supuesto, dialogamos con los referentes de Vialidad Provincial para ver cómo avanzan estas obras. Vamos a tratar de aprovechar toda la temporada para avanzar lo más posible. No creo que sea una obra que se termine en la temporada de esta, pero sin duda deberíamos avanzar significativamente. Así que, bueno, contento en este aspecto. Continuamos con lo que se planteó al principio, que es tratar de salir de las partes complicadas. O sea, la bajada de Caiken, que ya está hecha, eso ya se terminó. Y acá habíamos arrancado desde el casco urbano para salir de la zona más compleja, que es la zona urbanizada, donde se genera más molestia la gente. Vos ves que hay autos que dan la vuelta, que tienen que andar por las cortadas, por las calles. Después, un poco más abajo, un poco más abajo ya hay menos tránsito, menos cosas, de manera tal que se alivia un poco. Así que vamos a, en los próximos días se van a asfaltar estos 500 metros, de ahí hasta la zona de la planta de agua. Y ahí ya vamos a iniciar con los terraplén en la zona del puente. Y la idea, según me manifiesta la empresa, es que en la temporada dejar asfaltado por lo menos hasta la zona de las cabañas Cami. El desarrollo de la información está relacionado con el turismo, con el trabajo que está realizando el Instituto Fueguino del Turismo, InfoTour, y tiene que ver con encuestas para favorecer el turismo interno, necesidades. Y en base a esto, es muy importante, son muchos los fueguinos que realizan el turismo interno aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Y es por esto que lo hagamos con Dante Carciari, presidente del InfoTour. Una encuesta que se va a realizar, va a ser una encuesta que va a llevar su tiempo, paulatina, en muchísimo tiempo, pero va a implementar distintas políticas para favorecer el turismo interno. El turismo interno de la provincia, o sea, de los residentes, tiene un impacto muy importante, por lo cual se decidió crecer en cuanto a esa información y empezar a hacer una encuesta referida a eso, pero no es una encuesta por única vez, es una encuesta permanente que se va a ir incorporando como un índice a todos los índices que se hacen sobre el desarrollo de la actividad económica referida al turismo. Esto obviamente que es en conjunto con el Instituto de Encuestas de la provincia, es anónimo, para que las personas que cuando se explayen en la información lo hagan con total tranquilidad, es simplemente para poder tener información más concreta, más clara, que nos permita seguir desarrollando políticas públicas y turísticas en función de esta información que vamos a ir recabando. ¿Cuáles van a ser algunos puntos que va a tratar esta encuesta? No, es justamente dentro de lo que se marcaba, que se pudo detectar en las encuestas anteriores de la cuenta satélite, que hay un movimiento muy importante dentro de la provincia de turismo interno. Entonces, consultar si hace turismo interno, a dónde va, si va a Ushuaia, si va a Río Grande, si va a Toluín, por cuántos días, de qué manera, si a casa particular, si alojamiento, en qué consume, qué tipo de excursiones hace, todo lo que sea información adicional que nos permita tener información más concreta y más clara, que nos ayude a seguir desarrollando la parte de encuestas, pero que nos ayuda a desarrollar políticas turísticas y públicas. Y también, bueno, esto va a favorecer para mejorar en cuanto al turismo interno. Sí, totalmente, porque eso va a ser información que después, los resultados finales de esa información, va a ser compartida con los actores de la actividad privada, para que ellos también lo tengan en cuenta, porque fue algo que se visibilizó, que no se tenía la magnitud real de lo que genera la actividad interna turística dentro de la provincia. Entonces, poder darle datos concretos para que aquellos operadores que estén interesados en desarrollar y en crecer con el turismo interno tengan datos concretos que les permita más fácilmente desarrollarse. ¿Cuándo se comenzaría con esta encuesta? Esto ya está empezando y va a ser en forma permanente, como es la encuesta de ocupación hotelera. Esto se suma a ese tipo de encuestas para tener datos claros, concretos, y realmente muy sorprendidos con lo que esto lo visibilizó. La cuenta satélite, que es lo que hablábamos la vez pasada, que es la primera cuenta satélite de turismo que se implementa en una provincia, que tiene índices iguales a los de Nación, para que sean datos comparables. En este caso, lo que es turismo interno también tiene un índice de encuesta y de preguntas que son iguales para que también se pueda compartir con el Ministerio de Turismo de Nación. ¿Cuál sería la modalidad? La modalidad es telefónica por medio de encuestadores preparados y ante cualquier consulta está la accesibilidad de consultas también al InfoTour, de alguien que quiera tener información de por qué se lo está consultando. Recomendaciones para todos ustedes que están relacionadas con una vista maravillosa de la ciudad. Recomendada para familiares, amigos. Mirá, estamos en época de vacaciones. Vienen muchos turistas a la provincia, también familiares. ¿No tenés lugar para alojarlo? Te recomiendo que vayas a hoteles del fin del mundo, San Martín 1355, una vista panorámica hermosa de la ciudad y mucho confort. Vamos a cambiar la recomendación y te voy a contar también que para lavar tu auto tenés que ir a un lugar. Lavadero espuma, desde Piedra Buena 418. Deja tu auto impecable, como nuevo. Podés usar el equipamiento del lavadero o personal te ayuda a lavarlo y dejarlo impecable. También vamos a saludar a nuestros amigos de pantalla Grupo Fueguino, desde dos esquinas emblemáticas de la ciudad de Ushuaia, Don Bosco y Maipú, Magallanes y Onas, que venden tu producto, se luce, por supuesto tenés más ventas. Esto es potenciar un poco también tu marca, a través de pantalla Grupo Fueguino. Breve pausa para esta primera edición de TVP Noticias y ya volvemos con más información. Momento de presentar la columna de deportes como cada jueves. Tenemos al señor Estefo Bachera con nosotros y bueno, una columna deportiva hoy distinta, diferente. Le vamos a poner un lindo toque al final, así que quédese y comparta toda la información. Es lo único que le voy a decir. ¿Cómo estás Ale? Buen día. Buen día. Buen día a toda la audiencia también. Y sí, así como dijiste, vamos a hacer algo diferente al cierre de la columna. Claro, exacto. Tenemos Vertical Race. Así es, vamos a empezar hablando de lo que es local. El 12 de marzo se va a estar llevando a cabo la tercera edición de lo que es la Ushuaia Vertical Race, organizada por la gente del Club Andino Ushuaia. Contará con dos distancias, una de 3 kilómetros y 500 metros de desnivel y una de 5 kilómetros, que es la principal, con mil metros de ascenso. ¿Estamos de acuerdo? Es la tercera edición, la primera se hizo en el 2020, la segunda 2021 y ahora están llevando, van a llevar a cabo, mejor dicho, la tercera edición de esta carrera que, bueno, es muy dura por el terreno. Son 3 y 5 kilómetros. 3 y 5 kilómetros variando alturas. Unos 500 metros, otros 1.000 metros. Y yo por ahí después si la hacen a mediados de año, capaz que me estoy entrenando, pero bueno, me gusta correr, pero bueno, vamos a ver. Todavía no sé si estoy lista. Vamos a ver. Voy a esperar un poquito. Para quienes estén interesados en participar, la principal, la categoría principal que es la de los 5 kilómetros, el costo de inscripción será de 6.000 pesos. Para la media vertical race sería, el costo de inscripción es de 4.000 pesos. Bien. Obviamente hay un costo diferencial para quienes sean socios del Club Andino, ¿no? Bien. Cualquier información, bueno, en el Instagram de ellos podrán recibir... Qué bueno. Listo de deportes. Todo lo que tiene que ver con la vertical race en su tercera edición. Perfecto. Pasamos ahora a lo que es la selección, hablamos de Lionel, hablamos de Scaloni. Sí, hablamos de el padre de la criatura, exactamente, porque se confirmó que Lionel Scaloni estará al mando del seleccionado argentino hasta 2026. Muy bien, muy bien. De esta forma el director técnico campeón del mundo en Qatar 2022 seguirá al mando de Lionel Messi y compañía. Se llaman igual, ¿viste? Está bueno. Los dos lioneles seguirán uno al lado del otro por el momento hasta 2026 cuando se lleve a cabo el próximo mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Esperemos, obviamente ya la ilusión siempre sigue intacta, ¿no? O sea, ya salimos campeones el año pasado, ¿por qué no soñar con una más? Nos dura la alegría, nos va a durar. ¿Por qué no soñar con una más? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con una más? Seguimos apostando. Obviamente, la fe ciega e intacta en este gran cuerpo técnico y gran equipo que fue y que es el seleccionador argentino. ¿Quién pudiera ser Enzo Fernández, ¿no? ¿Quién pudiera ser Enzo Fernández? Y tener toda la plata que tiene e irse a donde va a jugar como juega primero que nada, que por eso es el talento, Hay que destacar que un Enzo Fernández muy codiciado, un Benfica que estaba que sí, que lo largamos, que no lo largamos, que sí, que no, finalmente aceptó la oferta del Chelsea. Bueno, vamos a ver la presentación, ¿te parece? Con esto lo presentamos. para Enzo. Ja, 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 ja. Desde Argentina hasta Inglaterra con la sonrisa del que ganó la tercera. Ja, campeón del mundo ya saben quién es Enzo Fernández se va a palondré. y ahí estaba, claro, no podía ser de otra forma que con la voz de la T y la M. Qué lindos, dos temas, ese y el otro, bueno, el más. El original, el que es para la selección, que es el que está sonando en este momento. después tenés el otro. Y la edición especial para, claro, la edición especial para Enzo, así que. Impresionante, impresionante. Bueno, Estefan, muchísimas gracias. Esta es la última columna que estás realizando, al menos por ahora, después no se sabe, porque la producción va variando, va variando, así que, bueno, muchísimas gracias y desde ya. No, gracias a ustedes. Excelente como siempre el aporte. Gracias a ustedes cuando necesitan. La producción te espera siempre con los brazos abiertos, así que, perfecto. Cuando quieras volver, podés volver. Cuando ustedes así lo requieran, volveremos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un momento de compartir más información y está relacionada precisamente con la cuarta edición del EMUSH, cuarta edición de muralismo para la ciudad de Ushuaia, para embellecerla con una temática que tiene que ver con el ser nacional. Ya largamos la convocatoria para este nuevo encuentro, cuarto, como decíamos, ya a partir del día de ayer quedó abierta la convocatoria hasta el día 8 de febrero. Artistas pueden presentar sus propuestas. Este año, la temática va a ser ser nacional, así que, bueno, súper amplia en ese sentido, no solo ídolos populares, sino también, bueno, nuestro folclore, música, comidas típicas, paisajes, la verdad que súper abarcativo y una temática también que, bueno, nos contiene a todos y todas, lo cual es muy importante también. ¿cómo se estuvo trabajando mientras que se estaba pensando ya en lo que será este cuarto proyecto con relación a los artistas que se vienen? Porque, claro, la vara se va poniendo cada vez más alta, ¿no? La verdad que sí, es así y, bueno, los trabajos también que van dejando, cada vez las propuestas son superadoras, así que, en ese sentido, entendemos que va a ser bastante arduo el trabajo de la selección de obra que va a ser para este año. Volveremos a tener 10 muros, más un muro invitado, como todos los años. y, bueno, estamos terminando de definir también la locación, el punto geográfico, digamos, de la ciudad, pero la idea es esta, ¿no? Seguir descentralizando, que haya obra en todos los barrios de nuestra ciudad y que también los artistas que vienen conozcan, ¿no? la totalidad de nuestra ciudad, no solo el casco céntrico. Recordemos el año pasado la temática Malvinas, donde vinieron, estuvieron participando más de 10 artistas, los cuales se fueron, como yo les había dicho, mucho más malvineros de los que vinieron y ese también es el intercambio que propone Ushuaia permanentemente. Los artistas que vienen se van con mucho de nuestra ciudad, de nuestra gente y ese intercambio es sumamente positivo también. ¿Se va a mantener el número de artistas para este nuevo que se viene? Se mantiene el número de artistas, también siempre recordamos que el trabajo de producción es arduo, ¿no? Por ahí parece que uno deja al artista en el muro y esto se realiza y se materializa, pero no, es un trabajo arduo también de producción, así que se va a mantener la cantidad de muros en este sentido, seguramente algunos serán muchos más grandes, que esa por ahí es la apuesta nueva y también este año vamos a tener capacitaciones, charlas por parte de los artistas que vengan, que también es una de las características que va a tener este año, así que bueno, muchos estudiantes, vecinos y vecinas también van a poder acercarse desde ese lado. Importante convocatoria para las 14 horas, una marcha para pedir una emergencia en la ley de alquileres en la provincia de Tierra del Fuego. Dialogamos con Juan Barrientos, él es integrante de esta asociación vecinal, vecinos autoconvocados, destacando lo más importante, que muchos vecinos no pueden acceder a un alquiler digno. Nosotros venimos hace un tiempo ya proponiendo una ley de emergencia habitacional. Tenemos un antecedente que fue en el año 2007 que se declaró la ley de emergencia habitacional, que no solamente era una regularización de alquileres, sino también una regularización de entrega de tierras. En aquel momento fueron 4.300 las familias que en todo Tierra del Fuego habían ocupado tierras fiscales y bueno, se intentó reglamentar ese tipo de familias. La movilización ¿a quién está dirigida? Bueno, estamos emplazados justo en el lugar donde va a iniciar San Martín y Onas. Así es, y está dirigida a toda la población, a toda la sociedad que hoy está atravesando una situación complicada con respecto a la vivienda o al hábitat. En este caso, por ejemplo, hoy nosotros lo que denunciamos es que hay muchas familias que están en situación de calle o que están en un estado de vacinamiento. Así que bueno, esas familias son las que están invitadas. Más que nada promovemos nosotros la entrega de tierras, la distribución de tierras y la vivienda de dignas que son derechos constitucionales. Ustedes han presentado un petitorio, van a hablar con autoridades, ¿dónde culmina la marcha? Y la vamos a arrancar acá, pasaremos por los bloques, seguramente por el municipio y terminaremos en casa de gobierno, que es donde comenzó todo, ¿no? Nosotros esta lucha, si vamos al caso, la llevamos en el año 2019, no es reciente, lleva un tiempo de recorrido, si vamos al caso, pero hoy, lamentablemente, los tiempos nos apuran en este sentido, que hay familias que están en situación de calle y nosotros no podemos mirar por otro lado. Vamos a comentarte el pronóstico para la provincia de Tierra del Fuego a dos, suministrados por el Servicio Metrológico Nacional. Ushuaia, 18 grados la máxima, 9 la mínima, Toluín, 20 grados la máxima, 10 la mínima, Río Grande, Norte de la provincia, 20 grados la máxima, 10 grados la mínima, Malvinas, Soleado, a pleno, 15 grados la máxima, 11 la mínima, Antártida, nublado, 4 grados la máxima, 2 grados bajo cero la mínima. Y nos vamos despidiendo de esta primera edición de TVP Noticias con toda la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Continuamos con la programación habitual en la Televisión Pública Fueina. ¡Gracias!